Atiéndeme Atiéndeme Quiero decirte algo Que tú quizá no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta Que te están S... ... Nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Y te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós Gracias por ver el video